Radio 15M Murcia se traslada al Hospital Virgen de la Risaca en El Palmar, donde se congregan los trabajadores encargados del servicio de limpieza contratados por la empresa privada Valoriza Facility. El motivo, la empresa amenaza con despedir a 53 trabajadores de una plantilla de 361. Como alternativa al despido, propone bajar los sueldos de los trabajadores hasta un 30%, además de suspensiones temporales de los contratos. Si no acepta, alrededor del 15% de ellos se quedará sin trabajo. Frente al pabellón de docencia y dirección nos encontramos con José Pérez García, delegado sindical de la Confederación General de Trabajadores y miembro de la plantilla de limpieza en el mantenimiento de suelos del hospital. La empresa que tenemos a día de hoy aquí nos propone que nosotros paguemos parte de nuestras nóminas, porque ellos dicen que en el año que llevan, no, 10 meses que llevan, han perdido un millón de euros. Y ellos lo que hacen es que nos dicen que tienen que ir 53 personas a la calle o por un recorte importante en las nóminas. Se está hablando también de hacer un ERTE, que es mandar a la gente una cantidad de meses al paro, al año, para que ellos, pues bueno, mientras que se transcurre ese ERTE, ellos no pagan esas nóminas, claro. Y bueno, todas las propuestas que nos da la empresa, ninguna es válida. Es por una razón sencilla, porque la empresa esta, en su momento que le dio el concurso, la administración, que esa es otra, ahora hablamos de la administración, sabían perfectamente ellos que con el dinero que se hacían ellos cargo de este servicio no era suficiente para mantener el servicio. Y bueno, se lo dijimos en su día, ellos, el jefe, nos dijo que ese era su problema, el problema de la empresa, y ahora sale diciendo que, bueno, que el problema de la empresa nos lo traslada a los trabajadores. ¿Qué empresa os contratáis a vosotros para que trabajéis aquí en el tema de la limpieza del hospital, no? Sí, la empresa es Valoriza Facility, esta empresa es del grupo SACIR, como creo que debéis saber, es un grupo que, bueno, que seguramente aquí no tiene para pagar, pero sí tiene para financiar partidos políticos como el PP, ¿no? Ya como todos sabemos. Y ahora mismo tenemos este problema. No tiene dinero, o sea, que le falta un millón de euros y quiere que salga de los servicios de los trabajadores. Pero aquí hay otro problema, volviendo con... Que también nos pilla absolutamente de lleno, que es el problema de la administración, porque la administración, en este caso la consejería, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y sabía perfectamente que con el dinero que se estaba dando esta adjudicación, no iban a tener suficiente para cubrir las nóminas y cubrir el servicio de este hospital. Y en eso estamos. Bueno, lo que propone la empresa es inviable para los trabajadores, y también es inviable, entendemos nosotros, para sostener el servicio que requiere... Para cubrir... Que requiere el hospital, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un hospital, esto no es ningún cine o ningún parque, esto es un hospital que requiere un servicio y hay que darlo. La empresa os propone o ciertos despidos o bajar los sueldos. Sí, y luego ha habido otra, una tercera propuesta que es hacer un ERTE. ¿Es una u otra o van las dos juntas? No, no, no. Bueno, es una, la primera propuesta era 53 van a la calle. Sí. La segunda era bajar un porcentaje entre 25 y 30, no sé exactamente a qué alcanza este porcentaje. Las nóminas. Sí. Y luego hay una tercera que se refiere a hacer un ERTE. Un ERTE es que nos vayamos unos meses al paro y luego ellos ya nos sacan. O sea, que pague... ¿Vuelven a contratar o no? Eh, vuelven a contratar, no. Que lo que quieren es que pague el Estado, que no tiene un duro, que nos pague a nosotros durante un tiempo para que ellos recuperen o hagan su negocio, no sé qué. Pero vuelvo a insistir, ellos sabían perfectamente que con el dinero que le daba, que habían concursado aquí, no llegaba. Y aún así se hicieron cargo de esto. Aquí hay un responsable que es la consejería y luego otro responsable que es la empresa. Y ahora tenemos que cargar a los trabajadores con el muerto este que tenemos aquí a la vista. ¿Cuánta gente calcula que estamos reunidos aquí ahora mismo? Bueno, entre los que hay dentro y los que hay fuera, no sé, no se sabe decirte porque no he entrado para adentro, pero vamos, alrededor de la mitad de la pastilla. Aquí somos 360 y un trabajador, lo que hay. Trabajando en este hospital. Pero más de la mitad debe haber aquí, supongo. ¿Cómo se encuentra la gente, el personal de limpieza? ¿Qué vibraciones recibís vosotros de la gente? ¿Cómo estáis? La gente está muy nerviosa, con mucha tensión. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de puestos de trabajo, del pan de muchas familias. Entonces, bueno, hay mucho nerviosismo, mucha tensión y mucho malestar. El fin de semana, pues yo no sé las llamadas de teléfono que he tenido. O sea, ha sido un fin de semana horrible. Y eso que no he estado por aquí. Pero vamos, que hay mucha tensión entre todo el mundo, con la pastilla. ¿Cuándo se tomarían estas medidas? ¿Cuándo se tomaría una medida? Aquí se ha abierto un periodo de negociación hasta el 4 de junio. A partir de ahí no sabemos qué va a ocurrir. Ahora mismo se está negociando. Pero vamos, lo que se está negociando, nosotros insistimos, para nosotros es inviable. Porque aquí se está negociando cuánto le vamos a quitar al trabajador de la nómina. No es que estemos negociando, es que le vamos a subir un porcentaje o lo vamos a dejar como están. No, no, aquí estamos negociando cuánto le vamos a quitar o qué es lo que le vamos a quitar. Si le vamos a quitar un dedo de una mano, los dos, cinco, o la muñeca o el brazo. O sea, por eso digo que las negociaciones que se están llevando a cabo... Porque los trabajadores, ¿qué es lo que están defendiendo que se haga? No, no, nosotros decimos que si la empresa no tiene... O está teniendo pérdidas, lo que tiene que hacer la empresa es marcharse. Es marcharse y que entre la empresa que venía detrás de esto, en la licitación que se hizo en su momento, que pase la segunda. Asumir las pérdidas como cualquier empresa privada. Exactamente. Y un contrato de otra empresa que esté capacitada para... Claro, aquí en su día se hizo un concurso y hay aquí dos empresas detrás de esta que van muy por encima en lo económico de esta. Por eso usted está aquí, que está cobrado menos y las otras cobraban más y no está. Pues que pase la segunda y estos señores que se marchen. De hecho, la administración ya podría haber rescindido el contrato de esta empresa. Porque tiene motivos para hacerlo, tanto en cuanto no cumple. No cumple el convenio, no cumple el estatuto de trabajadores, no cumple el estatuto de marzo estatal, no cumple el pie de condiciones. Y le está debiendo, a día de hoy creo que le debe 8.000 horas al hospital, que no ha echado. O sea que le puede rescindir el contrato perfectamente, que se marche y venga otro. ¿Hay esa propuesta por vuestra parte? Sí, sí, nosotros le hemos dicho a la empresa la semana pasada públicamente en la asamblea que marchen ustedes y no hagan de su problema nuestro. No lo hagan nuestro. Pero bueno, claro, la empresa no se va a marchar, evidentemente. No se puede marchar porque tiene una fianza dada y luego pues lo meten en la lista negra. Ya sabes que los concursos públicos, si una empresa deja un servicio a medio, es muy difícil que también, tal vez, vamos a impulsar en un concurso público, ¿no? Ellos no se van a marchar, pero sí puede la administración coger y ponerla en la calle. Sin embargo, igualmente, si hacen todos esos despidos, las necesidades no se van a cubrir, las necesidades de limpieza. No, 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 a ver. El servicio no se mueve. No, no, claro, si quitamos 53 personas del servicio de limpieza, evidentemente el hospital lo va a notar. Lo va a notar, sí o sí. Es que es de cajón, es lógico. Si ya estamos casi, casi, porque es que la empresa esta entró el día 1 de junio y no ha hecho una sustitución ninguna. Es más, ya hemos perdido siete puestos de trabajo, que no ha cubierto. Entre jubilaciones y dos despidos que ha habido, ocho, ocho con la jubilación de hoy, que se ha producido una jubilación hoy, no los cubre. O sea, ya vamos perdiendo puestos de trabajo de cuando esta empresa entró aquí, el día que entró. Hemos perdido hasta ocho. Si ya lo perdimos 53 más, pues mira, el hospital se va a resentir, ¿y de qué manera? ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener eso para la calidad de los servicios que ofrece el hospital para los enfermos? A ver, si ya vamos bastante respetados en alguna zona del hospital de trabajo, si quitamos 53 personas se va a notar muchísimo. Yo no sé hasta qué punto va a tener una repercusión dentro del servicio de limpieza, pero la va a tener. No sé qué grado, pero la va a tener. No lo sé exactamente, pero sí que la va a tener. La va a tener porque nos quitan un porcentaje de personas muy importante. Y claro, va a rebundar en el hospital. ¿Cas forzosamente cambia la dinámica de las personas que se quedan? ¿Tienen que trabajar más? ¿En el mismo tiempo? Evidentemente, vamos a tener que trabajar más en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Con lo cual, exactamente, tú no puedes, si trabajas más en el mismo tiempo, tú no te puedes parar en un sitio más, limpiar más a fondo, porque es que físicamente no te da. No te da. Con lo cual, eso va a repercutir en el servicio que le vamos a dar a los murcianos y a las murcianas en este hospital. Y eso es tremendo. Muy bien, José, muchas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría decir para la radio? No, yo creo que ya lo he dicho todo. Que no estamos nada de acuerdo con lo que está haciendo la consejería. Creo que está jugando con fotos de muchas familias. Y eso, yo creo que eso no se debe. Y se puede hacer. Y se puede hacer, porque ellos lo sabían que esto iba a poner. Y luego tampoco que una empresa venga con la idea que ha venido aquí. Una pregunta que me gustaría hacerte también. ¿Quién está negociando por parte del hospital? ¿Quién está negociando? No, en el hospital no... ¿Estáis negociando con la empresa? Estamos negociando con la empresa. Exactamente. El hospital no se ha sumado a negociar absolutamente nada. ¿Por qué? Por lo menos de momento. Bueno, ellos entienden que eso es un problema nuestro. Tenemos que ponernos de acuerdo con la empresa. La empresa ya habló con el hospital, le dijo las ideas que tenía. El hospital podría decantarse, ¿no? Por una parte o por otra. Podría hacer presión también para el tema de la administración. Claro, efectivamente. Más o menos lo que estoy diciendo. Es decir, la administración era culpable. Y la administración lo sabe porque el hospital se lo ha dicho. Aquí tenemos este problema. Y eso no cabe ninguna duda que la consejera lo sabe. Que aquí tenemos este problema, lo estamos teniendo. Pero el hospital no se ha pronunciado. Ha tenido reuniones con la empresa, ha tenido reuniones con nosotros. Pero no se ha pronunciado para nada. A día de hoy. Así que con eso estamos. Muy bien. Ya vemos que pasa. Vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Las negociaciones se están llevando a cabo en estos momentos. Y finalizarán el 4 de junio. Dadas las circunstancias, cualquiera de los resultados del acuerdo al que se llegue entre trabajadores y comité de negociación de la empresa valorista Facility. Afectará a los propios trabajadores. Endureciendo o eliminando sus condiciones de trabajo. E irá en detrimento de los servicios de higiene. En cualquiera de los casos del hospital Virgen de la Risaca. Por parte de los trabajadores surge la propuesta de que otra empresa se ocupe de esta plantilla. Una empresa capaz de asumir los requisitos del hospital en cuanto a limpieza de instalaciones y de ofrecer condiciones laborales justas. La administración, que es quien debiera manifestarse al respecto, no se ha pronunciado en beneficio de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!